Buenos días chicos, hoy día en física vamos a hablar sobre las mareas ¿Qué son las mareas? La marea es el cambio de nivel del mar producido por las fuerzas gravitatorias que ejercen la luna y el sol Que significa que más este producto pasa en las noches El producto de las mareas pasa en las noches por relación entre la luna y el sol ¿Cómo se originan las mareas? Su origen se debe a que el campo gravitatorio producido por el sol o por la luna no es igual en todos los puntos de la tierra Ya que hay algunos puntos que están más cercanos y otros más alejados a dichos cuerpos celestes Entonces, esto se debe al campo gravitatorio Nosotros sabemos que en la tierra la gravedad es cercana a 10 metros por segundo al cuadrado Exactamente más o menos es 9,81 Pero redondeando es 10 Y en la luna no hay esa gravedad No hay ese campo gravitatorio que tiene acá en la tierra Es por eso que nosotros podemos permanecer perennes acá en la tierra A pesar que esté rotando constantemente nosotros cuando llegamos acá No nos desprendemos de la tierra Es por eso que esto se debe al campo gravitatorio producido por el sol o por la luna Gracias a la tierra Nos dicen otros más alejados de cuerpos celestes Nosotros vamos a recalcar que son los cuerpos celestes Los cuerpos celestes son los planetas, las estrellas, los cometas, los asteroides Pero tenemos que la luna también es un cuerpo celeste Porque es un satélite pero natural Los satélites naturales son cuerpos celestes No los satélites artificiales que nosotros conocemos Tipos de mareas Acá tenemos los dos tipos de marea Baja mar o también que se denomina marea baja Y pleamar o que también se denomina marea alta Como vemos acá el campo de acción de la marea alta es crecer A comparación de la marea baja es estar en aguas calmadas Acá tenemos que el pleamar se debe al campo gravitatorio entre la tierra y la luna Cuando el agua del mar Alcanza su altura máxima nos referimos a una marea alta o pleamar Como vemos acá Acá cuando nosotros vemos que sucede esta acción Es porque estamos en un proceso de marea alta Pero más efecto la marea alta tiene en las noches En esta época ya de que no hay mucha energía del sol O que no se nota la luz del día También sucede estos casos pero con menos fuerza Marea baja o baja mar Cuando el agua del mar alcanza su menor altura Como vemos aguas tranquilas que nosotros conocemos Aguas normales Aguas pasiguas, tranquilas Eso es marea baja o baja mar también ¿Por qué en el Mediterráneo no hay mareas? El Mediterráneo como nosotros sabemos es un mar El mar Mediterráneo son prácticamente sus mareas inapreciables Ellos se deben a que es un mar cerrado con una única entrada a través del estrecho de Gibraltar Este paso tan pequeño es incapaz de absorber la gran cantidad de litros de agua del océano Atlántico Que tiene una profundidad media de 4000 metros Como podemos ver acá El mar Mediterráneo está cerrado Como vemos acá no tiene una abertura No hay aberturas para que actúe el campo gravitatorio de la luna Con efecto al mar Solamente tiene esta pequeña abertura Es más, hace que el mar Mediterráneo Es más, hace que el mar Mediterráneo, el campo gravitatorio Sus aguas se desprendan y vayan hacia el océano Atlántico Significa que produzca un pleamar hacia el océano Atlántico Durante la vaciante, como dice acá, pasa lo contrario Y en el estrecho se genera una fuerte corriente de salida hacia el Atlántico La vaciante es el periodo entre la pleamar y la bajamar Es un periodo de transición entre esos dos Acá tenemos el mar Negro, acá está el océano Atlántico Y como vemos acá, acá donde estoy señalando Es la parte de la pequeña abertura para el mar Mediterráneo Espero hayan podido entender la clase de hoy día La acción del campo gravitatorio en el mar Como sabemos nosotros, un campo gravitatorio es un fenómeno que estudia la física Gracias Gracias